Comenzamos a explicar nuevamente otro video. En esta oportunidad vamos a hacer con lápices acuarelables. Acuarelables. Comenzamos esparciendo el pigmento directo del lápiz. Por ejemplo, arriba le coloque celeste, ahora estamos con el verde. Tratando de hacer una textura también, o sea, ir pintando o ir marcando prácticamente los detalles que queremos. Luego, con el agüita, comenzaremos a eduluir el pigmento y no iríamos hacia los brillos o hacia la sombra. Por ahora, empezar a rellenar, pero en sentido de lo que queremos hacer. Por ejemplo, este es un lorito, en el sentido de las plumas del lorito y los colores que tienen los matices dentro de todo lo que es su plumaje. Solo con el lápiz existen varias formas de aplicar el lápiz acuarelable. Suscríbete, pero esto es muy fácil. Lo ideal sería colocar el pigmento, ir haciendo sombrita, ir haciendo los destellos y teniendo en consideración que cuando empieces a intervenir con el agua, el pigmento va a empezar a sufrir unos cambios. Entonces, sí, lo ideal es que no sea todo tan perfecto, ni tampoco que sea tan cubierto en negro. Trata de buscar alguno y luego ya cuando empecé. Luego aquí empiezas a echarle agüita y el pigmento solo se empieza a liberar, pero como tú previamente empezaste a hacer la textura, en este caso, de las plumas, quedaría esa textura que tú ya colocaste anteriormente. Entonces, ahora con agua vas solo estirando el pigmento, desde el origen de la sombra empiezas a estirar el pigmento. Este ejercicio es solo con el lápiz acuarelable, no se congló con ningún pigmento más. Y vas estirando tratando de marcar todo. Un ejercicio rápido, no estás copiando de una referencia, pero lo ideal es interpretar tus manchas. Lo ideal es que sea una obra propia y tú puedas interpretarlo. ¡Suscríbete! Van moviendo el pigmento, van mezclando entre ellos y van saliendo colores más oscuros, más claros, por el hecho previo de que colocamos pigmento. En este caso podemos intervenir con un nuevo pigmento directo del lápiz y seguir aplicando agua, así poder tener el color o la textura que nosotros queramos. También podríamos moler un poco del lápiz y hacer la acuarela. Si no tenemos acuarela directo, podemos hacer acuarela con el lápiz. ¡Mira la ayuda de la bobina! ¡Mira! agregando más detalles podemos ir pintando con el lápiz y agregando más agüita e ir perfeccionando nuestro óvulo solo lápices de acuerdos y así queda el lorito con las texturas son los lápices de acuarela los más básicos los más baratos así que suscríbete suscríbete si te gustó este vídeo suscríbete dale a like hasta luego bebé guapo chau 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 ¡Gracias!